Sí, súbelo, con mucho cariño para ti, súbelo, 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 sabroso. Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí. Pero todo se contestó en una conversación, quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado. Que dos baterías me han funcionado, mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño, pues no me hace falta llamar tus engaños. Para dar mi gaja se hacerme más daño, mejor soy feliz con mi amigo en el baño. ¡Eso! Una canción plebe, súbelo. Unas le dicen consolador, otros le llaman amigo. Solo sé que él llegó a donde yo fingí contigo. Si antes me hubiese enterado de este tesoro existente, no me hubiese interesado tu amigo el impotente. Si no entiendes mi canción o no compartes la razón para no llamarte, buscarte, hoy quiero contarte que fui a una tienda, que lo he comprado. Me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado. Mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré, más nunca te extraño, pues no me hace falta llamar tus engaños. Para dar mi gaja se hacerme más daño, mejor soy feliz con mi amigo en el baño. ¡Oh! ¿Quién diría que sería tan fácil reponerme de tu condición? Hoy disfruto lo mejor de mis días, porque nunca dicen no, no, no. Eso, altas gracias, túbalo para ti. Túbalo. Que fui a una tienda y lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado. Mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré, yo más nunca te extraño, pues no me hace falta llamar tus engaños. Para dar mi gaja se hacerme más daño, mejor soy feliz con mi amigo en el baño. Oh, 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 oh. Sí, yo lo sé. Soy feliz. Volví a vivir. Ya no tengo por qué fingir. No, no. Oh, oh, oh. Con mi amigo en el baño. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Cabroso! ¡Súbelo! 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 Gracias.